Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas hermosas Voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Yo pierdo la razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Y tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida Voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cofre pequeño Donde yo he guardado Donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti Que sigue tus pasos Contigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti